Ya me enteré que eres un viejo rabo verde y que te gustan las pollitas quinceañeras Carne blandita porque casi ya no muerdes tantito esfuerzo y se te afloja la mollera Andas buscando como gato en el tejado la carne joven pa' clavarle bien el diente Si a ti te gustan virgencitas pa' rezarles de cuando acá maldito hereje tan creyente Para aclararte las cosas voy a invitarte unos tragos Muy cierto es que no soy virgen pero bien que hago milagros Andas buscando muchachitas bien formadas para saciar tu hambre de macho tus complejos Tal vez la encuentres y te adorne la cabeza pero te gustan los taquitos de conejo Tal vez yo ya no sea la joven que tú quieres y en mi persona ya no viajes a la luna Tú a mí tampoco ya me sirves para nada Maldito hereje pobre viejo asalta cunas Para aclararte las cosas voy a invitarte unos tragos Muy cierto es que no soy virgen pero bien que hago milagros Maldito hereje pobre viejo asalta cunas